Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su sector de la lupa, lugar donde desenmascaramos la desinformación. Le vamos a hablar del gobernador de Santa Cruz. ¿Tenemos que sacar las pitas? Se difundió en redes sociales como Facebook y Twitter una imagen que vincularía al gobernador de Santa Cruz, en la cual se leería que Luis Fernando Camacho habría ofrecido trabajo a la pareja ucraniana refugiada en el departamento. La imagen diría lo siguiente. Camacho garantiza trabajo remunerado en dólares para todos los ucranianos que llegan a Santa Cruz. Esta es una información falsa. Por favor, no la difunda. Para verificar dicha información se buscó en Google si la noticia existió, pero no se encontró ninguna fotografía compuesta de Camacho sobre los refugiados. A su vez, se buscó información sobre las declaraciones similares vertidas por el gobernador que pudieron confundirse y aún así no existe ninguna. No hay Nelly, Nega, Manancancho, Naranja, Nica, Nicanor. ¿Entendió? No, no hay. Conmigo será hasta mañana en su sector de la lupa. No se olvide de seguirnos en Facebook y TikTok. ¡Suscríbete al canal!